El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con el adiós a la repo de Paquix, ya he comenzado a recibir de parte de Havoc un montón de correos electrónicos avisando que todos los tweaks que yo tenía en Paquix, ahora los puedo estar obteniendo en esta repo se ha presentado un problema adicional para aquellos usuarios que quieren añadir la repo de Havoc en Sibia y al momento que quieren estar comprando algún tweak, no lo permite y acá surge la duda, ¿qué va a pasar con el próximo jailbreak de Uncover y el de CheckRain? debido a que estas dos herramientas, una vez que terminan el proceso, lo que queda instalado allí en el dispositivo es Sibia y si esta nueva repo de Havoc no es compatible con Sibia, ¿qué vamos a tener que estar haciendo? bueno, creo yo que vamos a depender de otros gestores de paquetes por eso mismo, acá en mi canal, estuve haciendo una encuesta una vez que te suscribas y actives la campanita dirígete a la parte superior allí, a la pestaña de Comunidad y acá vas a estar encontrando un montón de contenido y encuestas como esta que estás viendo acá en pantalla tenemos a Sibia allí en primer lugar y en segundo lugar está Zebra y tenemos novedades respecto a esta alternativa Sibia hemos ya recibido varias actualizaciones durante este último tiempo así que sin duda, este es un gestor de paquetes con el cual vas a estar reemplazando Sibia tarde o temprano en esta misma encuesta, allí en último lugar está Sibia por si no lo conoces, este es otro gestor de paquetes que puedes estar descargando directamente desde la repo de Big Boss y también han lanzado varias actualizaciones durante este último tiempo están todos preparándose ya para estar dejando de lado allí a Sibia y prácticamente con este Sibia no vas a volver a estarlo utilizando en estos días Apple estuvo liberando ya la tercera beta de iOS 15.4 y tenemos la confirmación de parte de la gente de App Store que su herramienta está funcionando sin ningún problema en esta versión pero si nos preguntamos qué trae esta beta hay algo muy importante lo primero aclarar que 15.4 es una versión muy robusta en la cual en lo personal me encantaría que el primer jailbreak que tengamos en iOS 15 llegue hasta esta versión pero no va a ser así así que ahora presta atención a las preguntas que te voy a hacer si es que en alguna de ellas tú llegas a responder que sí debes estar haciendo lo que te voy a indicar ahora mismo ¿te encuentras tú en alguna de las betas de iOS 15.4? ¿te encuentras tú en iOS 15.3.1? ¿te encuentras tú en iOS 15.3? ¿te encuentras tú en iOS 15.2.1? si es que alguna de estas preguntas respondiste que sí tienes que estar bajando ahora mismo a iOS 15.2 no una versión beta sino que la versión final para estar esperando el jailbreak en una versión mucho más baja tienes que seguir todos los pasos que te muestro en este video este tutorial no va a durar para siempre Apple puede cerrar la puerta en cualquier momento y no sabemos cuándo va a ser aquello así que apresúrate a estarlo realizando y antes de continuar te voy a recordar este tremendo sorteo de varios temas de Ones Design no te lo vayas a perder puedes escoger entre varias alternativas y el enlace va a estar acá en la descripción hace unos días atrás les recordé que estábamos en una semana decisiva para la comunidad del jailbreak debido a que estamos en la espera de la liberación de la vulnerabilidad de Brydie App él mismo estuvo diciendo hace un tiempo atrás que después de dos meses iba a estar realizando aquello y bueno si nos fijamos en la fecha ya estamos en los mediados de febrero él mismo estuvo diciendo que esta vulnerabilidad permite estar construyendo una aplicación que puede ejecutar un código arbitrario con los privilegios en el kernel obviamente eso huele a jailbreak y que es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que soporten iOS 15 esta misma vulnerabilidad Apple la estuvo parcheando escucha bien en la versión final de iOS 15.2 eso significa que es vulnerable iOS 15.1.1 hacia abajo estas cinco versiones que estás viendo acá son vulnerables con lo que va a estar liberando Brydie App y el día de ayer este mismo desarrollador nos sorprendió en su cuenta de Twitter indicando que había cometido un gran error que cuando quiso decir dos meses no era un tiempo exacto en el cual iba a estar realizando la liberación de la vulnerabilidad sino que solamente se estaba refiriendo a un tiempo estimado a un aproximado de cuándo podría estar ocurriendo esto entonces será que nunca lo va a liberar tenemos que estarnos enojando con este desarrollador creo que la respuesta a estas dos preguntas es no cuando él mismo estuvo realizando el anuncio de los dos meses al inicio del tweet estuvo diciendo que de acuerdo con las normas de nuestro laboratorio es decir que él no se manda solo esto no es algo que él haya encontrado de manera privada sino que lo hizo con un equipo de hecho cuando estuvo publicando acá Apple el contenido de seguridad podemos ver que corresponde al CoolLootLab entonces no es de Brydie App todo esto al 100% yo en lo personal espero que la liberación ya esté a finales de este mes espero que antes o en el próximo y que a lo mejor en este instante ellos mismos se encuentran puliendo esta vulnerabilidad para tenerla lo más optimizada para estar actualizando el ansiado jailbreak de Uncover a iOS 15 así que debemos tener nada más un poco más de paciencia y seguir aguardando porque va a ser liberado y pronto va a estar con nosotros ahora si es que tú llegas a pensar que esta vulnerabilidad no tiene mucha utilidad para ti debido a que no estás en 15.1.1 o alguna versión inferior y que a lo mejor estando en versiones que son superiores a 15.2 con este tutorial lograste estar bajando pero a continuación te voy a estar presentando una idea que me pareció bastante buena la estuvo compartiendo el youtuber Sounders Tech el cual dijo en su cuenta de Twitter piensa esto nada más ¿qué sucedería si esta liberación que va a ser Brydie App sabemos que llega hasta 15.1.1 y qué pasaría si es que Apple no la parcheó en iOS 15.2 Beta 1 qué pasaría si es que Apple no la parcheó allí bajo esta posibilidad iOS 15.2 escucha bien la Beta 1 también sería vulnerable con lo que va a estar liberando Brydie App la buena noticia es que esta Beta 1 se sigue firmando al día de hoy significa que la puedes estar instalando te voy a dejar el enlace de esta página en la descripción para que pinchando simplemente en ese enlace la puedas estar obteniendo la instalación se realiza ya sea con iTunes o con mi programa favorito de iMazing yo lo estuve realizando y me tomó un tiempo de 30 minutos porque hay que hacer una copia de seguridad restaurar el dispositivo es decir que hay que formatearlo para estar bajando pero luego restauras tu copia de seguridad y luego estás esperando en esta Beta 1 debes tener presente que una vez que tengas esta Beta cada vez que desbloquees tu dispositivo aparece un molesto mensaje que dice que hay una actualización de iOS 15 y que tienes que estarla instalando pero una vez que salga el jailbreak este mensaje desaparece con un tweak así de simple y también debes saber que con esta Beta se va a instalar esta aplicación del feedback simplemente la metes en una carpeta y te olvidas de ella y si te menciono todos estos detalles es porque mi equipo personal se encontraba tiempo pasado en la versión final de iOS 15.2 y lo estuve bajando a iOS 15.2 Beta 1 bajo esta posibilidad que nos compartí hace un rato Sounders Tech y si es que pasan los días y a lo mejor esto no era real bueno puedo estar ocupando los mismos perfiles de Sounders Tech para estar subiendo probablemente ya a la versión final de iOS 15.2 quedan dos meses para estar instalando esa versión así que mi consejo es si es que te encuentras en iOS 15.4 o 15.3 o 15.3 15.2 e incluso la versión final de 15.2 es que estés bajando a 15.2 Beta 1 y antes de concluir recuerda ver la reacción de Víctor sobre el estado actual del jailbreak en iOS 15 y cuando tengamos cualquier otra novedad y cuando el jailbreak ya esté liberado tú ya sabes que el tutorial y los consejos te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chau chau